Si no lo habéis visto, hacedlo ya porque es una auténtica maravilla. El vídeo que está circulando por Twitter con Vinicius Jr. reventando ni más ni menos que a Leo Messi es una auténtica pasada. Ahí veis en ese vídeo como Vinicius, para mí Vinicius es un jugador que ahora mismo está en un momento en el que él se cree por encima del bien y del mal y se cree capaz de cualquier cosa, hasta el punto de perseguir a Messi, de quitarle y obstaculizarle hasta que finalmente el argentino pierde el balón. O sea, para mí es una demostración del compromiso que el jugador tiene ahora mismo, no solo con el Real Madrid, sino también con su selección y que está dispuesto incluso a abandonarlo, que es su tarea principal, que es el ataque para echar una mano en defensa cuando sabe que efectivamente es requerido o es necesitado. E irse ni más ni menos que a por todo un supercrack como Leo Messi para intentar robarle la bola. Este tipo de cosas son las que están haciendo que veamos cada vez más la mejor versión de un Vinicius Jr. que para mí desde luego es alguien que no solo va a estar en los próximos años en el panorama más alto del fútbol europeo, sino casi diría mundial gracias a su selección. Y es que al fin y al cabo con la canarinha pues está dándole la vuelta completamente a la situación. Sabéis que llegaba un poco discutido con Tite, ha llegado un poco de rebote a esta última convocatoria y sin embargo yo creo que se ha ganado no solo el aplauso de Tite, sino también de la gran mayoría de la gente que ha visto los encuentros de Brasil, precisamente por eso. Porque es un jugador que está súper preparado, que sabe perfectamente lo que quiere y que ahora ya no es solo el tipo de jugador que es un peligro en ataque, sino que además en defensa como veis también ayuda bastante y fijaos que se atreve ni más ni menos que con ni más ni menos Leo Messi. Así que bueno, pues ojalá que le siga yendo así de bien y que haga extensiva esta buena racha otra vez más en el Real Madrid.